A partir de este momento, por FMLR 104.7, comienza Boca Norte. Con el corazón en la boca y la voz en la radio. El primer programa radial de las filiales de Boca en Zona Norte. Información y novedades para socios, análisis de los partidos, toda la actualidad del universo azul y oro. Entrevistas, invitados, recuerdos, historias y todo lo que tiene que ver con la pasión boquense. ¡Boca Norte! ¡Boca Norte! Con la conducción de Maiko Dierna. ¡Y un equipo formidable! ¡Tali, Cachi, Ríos, Julio y Talconada, Gonzalo Núñez! ¡Bienvenidos a Boca Norte! ¡Bienvenidos a Boca Norte! ¡Bienvenidos a Boca Norte! ¡Bienvenidos a Boca Norte! Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes de Boca Norte en esta FM 104.7 FM LARES aquí estamos en Boca Norte como todos los lunes de 18 a 20 Maico Dierna es mi nombre y le doy la bienvenida a todos los oyentes hinchas de Boca y a los que no lo son que también escuchan esta audición ya he escuchado comentarios, me han llegado mensajes y demás bueno, así que estamos felices de estar nuevamente acá como todos los lunes les comento como ya saben pero por las dudas para el nuevo público seguimos teniendo nuestro lugar en Instagram arroba Boca Norte donde publicamos cosas, novedades y demás los invitados, promocionamos y demás noticias a cargo de Sofi Odierna, mi hija una divina cual amo y le agradezco enormemente que colabore con nosotros en esto y también seguimos con nuestro canal de YouTube que es Boca Norte allí tienen todos los programas que están subidos para cuando bueno ustedes quieran escuchar aquellos programas que ya fueron emitidos y bueno por ejemplo el programa de hoy seguramente entre martes, miércoles o jueves está subido a YouTube y así pueden ocuparse de escuchar los programas anteriores desde el principio de Boca Norte esta es nuestra tercera temporada así que estamos felices de poder comunicarnos con ustedes bueno hoy tenemos un invitado espectacular hoy tenemos a uno de los que más sabe del fútbol en nuestro país el señor Caruso Lombardi seguramente en algún momento del programa va a salir al aire y con él vamos a hablar de fútbol es maravilloso hablar de fútbol con él por lo que sabe por la manera que tiene de transmitirlo bueno desde hace un tiempo ya es periodista deportivo recibido más allá de ser un ex jugador de fútbol y un técnico de este juego tan hermoso que tanto amamos así que Caruso siempre tiene esa generosidad de aceptar nuestra invitación y charlar de todo sabemos que Caruso no se calla nada así que es buenísimo hablar con él porque no tiene filtro y dice cosas que pocos se animan a decir y eso está bueno escucharlo hablar de la selección del fútbol actual de bueno de todo lo que está pasando con esto que tiene que ver con este juego que tanto amamos que es el fútbol tanto en la Argentina como a nivel selección y a nivel mundial así que seguramente vamos a hablar con él de todo eso que es algo apasionante escucharlo y siempre tiene cosas interesantes para ayudarnos a ver desde otro lugar una mirada distinta sobre aquellos lugares comunes que a veces nos acostumbramos a mirar de la misma manera bueno señores aquí estamos felices no fue lo mejor ayer la sexta fecha de la liga profesional empatamos dos a dos con defensa y justicia de visitante en Florencio Varela qué sé yo qué les puedo decir de esto a mí me sigue quedando un gusto amargo me hubiese encantado que ganara Boca Boca sigue sin demostrar nada extraordinario más de lo mismo bueno con las dificultades que sabemos que tenemos para armar el equipo con gente joven con gente que ha venido al club y que bueno se necesita su tiempo de adaptación con otros que tienen una edad determinada que esperemos que funcionen bien es el primer partido de algunos seguramente hay que tener cierta paciencia en fin qué les puedo decir es difícil hacer un análisis de Boca me cuesta me cuesta no no yo soy ya lo he dicho en varias oportunidades anteriormente a mí me gusta ganar y jugar bien o sea generalmente cuando uno juega bien termina ganando y viceversa y la realidad que bueno nos cuesta nos cuesta bastante no veo fútbol no veo no veo volumen de fútbol en el equipo entiendo que hay muchas situaciones que hay que contemplar y tener en cuenta pero bueno ya hace bastante tiempo que a mí humilde mirada Boca este tiene esos sube y baja que son este muy pronunciados y bueno esperemos que que esta vez Martínez le encuentre la vuelta a todo esto y podamos encontrarnos con un equipo que sea este estable que pueda ir todo el tiempo mejorando ¿no? generando fútbol generando situaciones de gol un equipo compacto me preocupa mucho digamos la saga central de Boca ¿no? en la defensa me preocupa bastante pero pero bueno sigo creyendo en el equipo sigo creyendo en el técnico qué sé yo a veces veo que hay errores no forzados que se generan y y bueno y me sorprende me sorprende porque suceden cosas que a veces uno les cuesta entender por supuesto nosotros no estamos ni en la comisión directiva ni en el cuerpo técnico ni nada ni muy cerca de ello ellos deben saber y deben tener razones que bueno que explican algunas cosas que cuesta entender desde afuera pero bueno me parece que hay que que hay que ajustar algunas cosas hay que hay que darle un dinamismo distinto tuvimos no digo dos meses pero casi un mes y medio para un mercado de pases y bueno tuvimos este tema de 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 no poder presentar este a tiempo los refuerzos lo cual bueno nos deja bastante expuestos ya sabemos que hay un periodismo que espera que cualquier cosa con tal de bueno de poder este castigar a nuestro club pero a veces le terminamos dando de comer a este periodismo no supongo que algún tipo de responsabilidad tiene que tener alguno del club y y bueno y hacerse cargo de eso no es extraño esto de que los refuerzos no puedan jugar en situaciones tan tan difíciles y y que podemos corremos el riesgo de quedar afuera ¿no? pero bueno no sé es es me cuesta trato de hablar y no digamos no no ser injusto ni lastimar a nadie sin sin ningún este sin intención digamos mi 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 idea no es no es este no es saber como le pego a alguien determinado o no sino es qué sé yo contar las cosas que yo veo desde mi humilde mirada y hay cosas que por más que uno le busque una explicación no la encuentra por lo menos no encuentra una lógica en esa explicación ¿no? este qué sé yo en Ecuador empatamos ¿no? por suerte empatamos no perdimos eso es un buen resultado pero la verdad que jugamos contra un contra un equipo este que no 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 demostró grandes cosas ¿no? y y bueno los pibes salieron bien defendieron lograron lo que por lo menos un resultado decoroso este pero una derrota hubiese sido muy dolorosa y esperemos que el miércoles triunfemos para seguir adelante ¿no? nos cuesta nos cuesta bastante no sé por qué no sé qué sucede en el club pero a veces cuesta cuesta mucho ver un Boca sólido un Boca firme y y bueno no sé por ejemplo la incorporación de Medel a la edad que tiene 37 años jugando ayer como segundo central en línea de 4 no sé me resulta me resulta raro porque está lento porque vos lo ves que todavía le falta un estado físico acorde la verdad no no digamos no fue nada lo único que le vi hacer es discutir con el árbitro nada más no le vi hacer otra cosa no sé no sé no sé es es la posición de Belbonte también no sé me generan dudas algunas cosas por supuesto que seguramente Martínez debe tener sus explicaciones fíjense que el gol que hace Milton Jiménez es un gol extrañísimo porque tiene que ver con con dos defensores de ellos que se chocan y la pelota termina entrando en el arco qué sé yo bueno tenemos una dosis de suerte que está bueno que nos acompañe está bueno y también está bueno que un goleador se supone que alguien que viene como Milton Jiménez a hacer goles bueno tenga esa suerte para para poder empezar a ganar confianza no puedo entender cómo Fabra ha sido jugando en Boca no puedo entender por supuesto normalmente jugada visitante unos minutos pero me parece que Fabra no tendría que tener ya no tendría que tener ya un lugar en el equipo me parece que con con la irresponsabilidad que ha mostrado cuesta ¿no? cuesta cuesta verlo no 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 le quito mérito como jugador no le quito mérito pero me parece que tendría que no sé este no sé si tendría que ocupar ese lugar y a veces está bueno que que haya no sé un cierto tiempo de reflexión antes de volver a reintegrarse que parece que a mi criterio no lo hubo así que bueno Boca está está jugando de esta manera vamos a seguir después seguiremos hablando del del partido y todo lo demás con las columnas de Mariano Reverdito y seguiremos hablando un poco de todo eso vamos a escuchar un tema musical que seguramente José nos va a poner y si Dios quiere vamos a ver si podemos hablar con Caruso después del tema y si no esperaremos que en algún momento Caruso esté disponible para poder charlar con él ya volvemos estás escuchando Boca Norte Boca Norte Boca Norte Bueno, seguimos acá en Boca Norte estamos esperando la comunicación con Caruso Lombardi que seguramente en algún momento vamos a poder comunicarnos con él y bueno y estábamos hablando del partido de Boca de ayer vamos a esperar que Boca se afiance esperemos que mañana perdón que el miércoles ganemos para tener un triunfo y poder seguir avanzando la Copa Sudamericana y también porque normalmente los triunfos suelen ser contagiosos y se suele ganar seguridad se suele ganar digamos firmeza y eso ayuda porque es un generador de contagio entonces esperemos que así sea y que podamos lograr que Boca empiece a afianzarse por supuesto digamos ayer estuvieron gorosito y delgado chicos jóvenes que bueno que el entrenador le dio su confianza y y bueno me parece que que hicieron lo que está dentro de lo esperable para un partido de ellos tan jóvenes en primera división así que muy respetos para ellos porque no es fácil entrar en una situación de este tipo y y creo que en ese sentido bueno hay que hay que cuidarlos y hay que protegerlos muchos a los chicos que que recién empiezan ojalá Boca vaya encontrando el camino que bueno que todos queremos ¿no? el camino del triunfo el camino de jugar bien el camino de empezar a generar un volumen de juego que nos ayude a este ir escalando ayer fue muy curioso porque de los cuatro goles tres no se gritaron por los jugadores que hicieron los goles esto me gustaría reflexionar sobre este tema ¿no? a mí la verdad no me no me molesta que 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 un jugador grite un gol jugando en un equipo contrario estamos hablando de gritarlo dentro de de cierta normalidad no estoy diciendo que que digamos que que haga gestos obscenos a la tribuna ni nada por el estilo estoy diciendo gritarlo normalmente a mí me parece que que no no tiene nada de malo porque si no con ese criterio vamos a terminar como que nadie puede festezcar un gol porque si en algún momento tuvo un pasado con otro club no no me parece seguramente debo estar en la minoría de las opiniones que con respecto al tema se vierten habitualmente pero a mí sinceramente no me molesta si está si se grita lógicamente es un profesional y y y está muy bien que que así sea me parece que es correcto pero bueno estar pidiendo perdón por un gol que uno hace en lugar de festejarlo no sé no lo veo realmente no lo veo respeto por supuesto a que a que no lo quieran festejar aquellos jugadores pero en mi caso no estamos hablando de no no hacer una cosa digamos guaranga ni ni mufarse de la de la de la hinchada ni nada por el estilo estamos hablando de cosas digamos una como se grita habitualmente un gol normal sin digamos sin ningún condimento extraño realmente me parece me parece que que es así vamos a un separador José y ya volvemos estás en FM LARES estás escuchando Boca Norte Boca Norte bueno y aquí estamos en Boca Norte FM LARES 104.7 y tenemos el enorme placer el gusto de charlar con él para mí es una de las personas que más sabe de fútbol y es un encanto escucharlo ex jugador de fútbol director técnico y bueno y periodista deportivo ya ha recibido hace un tiempo así que con ustedes para mí uno de los oráculos del fútbol el señor Caruso Lombardi hola Caruso ¿cómo estás? ¿cómo te va? Maiko Dierna te saluda Boca Norte ¿cómo? ¿cómo le va? un gusto saludarte bueno igualmente igualmente un placer y como siempre gracias por ser tan generoso siempre con nosotros regalándonos un ratito de tu tiempo bueno me imagino que estás yendo estás yendo a ATN ¿no? al programa así que un ratito podemos hablar con vos sí porque estoy sábado y domingo siempre pero los lunes bueno quieren que esté en la sesión de Bo Nelly ajá es el informativo de 6 a 8 qué bueno porque bueno quedan muchos muchos partidos pendientes el domingo ¿me entendés? claro claro es una manera de hablar un poquito de los partidos el domingo y algunas cosas que tú le quedas de mi tiempo qué bueno qué bueno qué bueno me alegra mucho bueno vamos a empezar tenía bueno con vos podemos hablar de todo contanos un poco bueno esta alegría de la selección siendo de vuelta campeón campeón de la Copa América bueno todo lo que lo que se generó ¿qué nos podés contar de eso? ¿cuál es tu mirada de este de este logro tan un nuevo logro argentino? mira yo hace dos meses en el programa dije que jugaba la final de Argentina sí me acuerdo me acuerdo la zona que le pusieron fue una risa el cruce que tenían fue una risa bueno podés jugar cinco partidos con un maldad etcétera no le saca lo lindo el fútbol porque Argentina es muy superior a todos los equipos entonces bueno los rivales saben ser para eso no para que se volvamos a la nombia para que se abran un poquito pero esta argentina es mucho más que todo aparte está en un buen momento tiene jugadores claves y no solo en Messi lo demostraban el otro día cuando sale Messi el equipo entra Nico González y mira que tiene ese jugador enseguida el arquero es una garantía los entran los amigos todas esas cosas que incluyen para para meter una buena campaña y eso es lo que trae montones de atención que tiene mucho recambio y que tiene muchos chicos que corren mucho y lo más bien claro claro y vos que sabes tanto de este de este deporte que tanto amamos como como impacta el contagio en el fútbol una vez escuché una frase de Estefano que decía que él teniendo dos o tres jugadores buenos el resto era contagio tiene mucho que ver esto ¿no? como se contagia la seguridad como se contagia la confianza el técnico los jugadores algo de eso debe haber también ¿no? el contagio te genera confianza entonces votan ni más a hacer cosas que no es necesario por eso es bueno ¿no? cuando le pasas esas cosas a los equipos es como que se agrandan ¿no? en el vuelo se entera la palabra y bueno los refutados te van llenando por la nación son los pero es notorio que el rendimiento argentino si bien los políticos no fue tan bueno es como que los jugadores argentinos saben que van a ganar esos partidos cuando van a ganar las partidas los ganan porque son más que rivales a mí me sorprendió Colombia porque me parece que está en un cambio viste que antes a veces la selección colombiana jugaba en modo playa ¿no? como digamos como bueno los argentinos los argentinos le cambian la cabina fíjate en Venezuela lobo echa lo mismo es como que le van insertando a la pizzería argentina claro la pizzería argentina la van tomando y fíjate que por eso le van a gastar a tantos equipos de lo que estamos hablando ¿no? claro claro tal cual tal cual si si eso es eso es realmente así ahora que increíble Messi que lindo como como transmite ese amor por el fútbol ¿no? verlo llorar ahí daba ganas de meterse en la tele y abrazarlo ¿no? es conmovedor esa cosa yo creo que lloraba por la bronca de no poder terminar campeonatos como hubiera querido no puedo tener un partido bueno ninguno casi no puedo jugar porque junto a los partidos que estaban lesionados y se van cayendo ¿viste? se van cayendo y la bronca que le da que el último partido que le quedaba para demostrar que el estantero que estaba bien justo se vuelve a lesionar y con eso yo para mí yo era de impudencia porque no puedo demostrar nada de lo que quería claro claro si puede ser que también tenga que ver con eso sí lógicamente es verdad es verdad todo eso Caruso contame ¿cómo fue? ¿cómo sentís que fue tu paso por Uruguay? esa experiencia que tuviste digamos ¿qué cosas positivas y qué cosas negativas sentís que pudiste ver y vivir allí? a nivel humano muy bien los jugadores respondieron de maravilla los dirigentes también nos han dado todas las posibilidades de trabajar pero bueno es lo de siempre ¿no? el poder una mujer y bueno termina de esta manera porque cinco partidos hemos ganado tres y justamente conformamos ganando no solo pues los dos me los sacaron pero de grano entonces y a propósito dejando los seis minutos para el bar y después decían oye y gozo para que combe la gente y bueno como yo no me cayó la boca soy hablando la primera es como que me la perdonaron que yo estaba matando con la ciudad de Montevideo la segunda contra Racing de Uruguay de ahí de Montevideo también pudieron la perjudicar y bueno como yo ando con mucha pulga empiezo a decir todas las cosas en la cara y cuando se saldría las del pedo me convenía que yo me vaya porque la burla me manda en cara en todas las cosas y yo se la de fútbol uruguayo entonces me dijeron me tenía que ir por ese motivo porque me daban siete partidos ¿entendés? pero todo a propósito me dijeron todo a propósito pero bueno la verdad que no nos han castigado y mal eh malo y malo lo quito y más que nada los cuartos los bares los bares son de torres pero bares justo en el nacional son las internacionales que son los más grandes que te perjudiquen ellos no te llegas a ser normal claro ahora que lástima porque el bar que tendría que ser una herramienta maravillosa para bueno para digamos subsanar los errores humanos termina apagando el incendio con nafta termina haciendo todo lo contrario es una muñeca para mover las cosas cuando a uno le conviene para un lado para el otro no les importa nada el bar está manejado por seres humanos y los seres humanos se manejan todos por dinero todo así no 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 a mi no me sorprende nada honestamente a mi no me sorprende nada nada de nada como las apuestas como todas las cosas que a mi no me cierran por eso están dejando el fútbol cada vez no me cae ninguna duda como cuesta también decir lo que uno piensa bueno vos vos sos uno de los de los paladines de eso que podrás estar equivocado acertado no importa pero sos auténtico sos sincero tranquilo que todo lo que digo yo es verdad no 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 lo digo aunque por eso si yo diría alguna mentira quedate tranquilo que algunos se te acusan y no tienen ni los huevos ni la capacidad para acusar porque no sabes qué decir no no lo digo lo digo en el buen sentido Caruso lo que quiero decir es o sea vos sos honesto con vos mismo con tu verdad y podrán estar o no de acuerdo pero digo si hay algo que no haces es ser políticamente correcto y digo y eso es lo que decís no se puede pagar un costo todo el tiempo por decir la verdad yo lo que veo lo que no me gusta lo digo yo hablo lo que tengo que hablar y le gusta a quien le gusta no me interesa no me interesa no me interesa que piensen lo que quieran pero yo voy a morir así si no me hubiera caído en la boca en Uruguay y a la plancha en el 3-5-3 y cobrando en dólares y no estar acá con la embarazada pero bueno no si se va para eso no se va para la gente para el judicio y no diga nada tal cual tal cual y te pregunto otro tema que también me gustaría charlar con vos y escucharte porque siempre es lindo escuchar y y ver como el otro mira las cosas para ver si si ayuda a mejorar los digamos los conceptos de cada uno que si vos tuvieras que convencer a un hincha de a pie a un socio de a pie por esto de las ventajas de que un club se transforme en una sociedad anónima deportiva cuáles son las ventajas como que qué le dirías a esa persona que está dudando o que quizás no cree decir a ver cuáles son las ventajas que tiene que se transforme en eso y que va a tener un equipo más competitivo que va a tener no va a tener problemas de dinero ninguno de los que están trabajando para poder jugar al día toda la gente o sea vos lo que tenés que abarcar es el fútbol el fútbol es lo que mueve todo cuando dice pero no lo que pasa van a vender los clubes mentira o no mirá lo que pasa que el hockey sobre partida y el handball no le dan bola entonces vos con eso o con hombre una persona que maneje el tema este que estamos hablando de la sal le va a cambiar la vida a todos los clubes y después lógicamente que ponen plata va a querer hacer plata entonces agarra a un jugador que está fuera o bueno tiene una parte más emocional lo normal como tiene que ser como hizo el extra como hizo el químico que tiene muchos años que tiene una edad como decir siete ocho pares y la pagó y su pueblo del club y bueno y después van van a sacar todas las deudas que tiene cada club y lo que pasa es que que para los clubes comienzan la deuda porque siempre tienen pacharán con palo sí 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 y también bueno también hay algunas discusiones en eso que evidentemente los socios también tienen que estar de acuerdo en un caso de ese tipo o sea no es todo claro tal cual tal cual te hago una consulta ¿cómo ves vos el fútbol argentino? porque nos pasa esto de la dicotomía entre ver la selección con un equipo buenísimo y digamos que bueno que siempre logra conquistas y demás y ver el fútbol argentino que la verdad que cuesta ver un buen partido de fútbol acá ¿no? como que no ves demasiada lucha demasiada no sé como que está todo dedicado más a poner cuanto más digamos desde lo físico y no tanto desde lo futbolístico ¿cómo ves eso? ¿lo ves igual al fútbol argentino vos? ¿lo ves distinto? no, no lo que pasa es que está todo vigiado eso es lo que tiene que pensar vos el fútbol argentino está bien lo que pasa es que vos si no le das nada bueno si vos ya sabés que es referente toca que no hay más de toca que no hay más de toca y sabés que te pasará ya estás que estás condicionado a la cancha hay clubes que están apoyados por el poder y es muy difícil para contar eso muy difícil entonces se complica ese es el problema más grave que es el problema que no, no, no no para nunca de hacer cosas mal ese es el problema más grave que tiene hoy por hoy este país con la parte deportiva porque nadie confía en lo que hace nadie nadie confía todo es confianza todo es confianza bueno y después te lo marcan después tener tres defensas y tener uno y tener dos defensas y uno en seis bueno es imposible que vos cualquier regalo de esta gente es imposible porque te cambia todo según el rey de todo lo que se vaya o lo que se pierda entonces no van a hacer todo de esa manera con un justi ahora yo coincido con lo que decís vos ahora también viste que a veces uno tiene como pensamientos contradictorios es difícil ponerse de acuerdo incluso con uno mismo pero digo Argentina es uno de los pocos países donde cualquiera puede salir campeón donde no siempre cuando el torneo es chiquitito cuando el torneo es cortito si no no si no en torneo no en torneo no le cuesta errores en torneo cortito si metieron en seis en cinco o seis partidos al campeón porque por ejemplo vos es España siempre bueno ya sabemos quién se reparten los campeonatos Italia lo mismo digo es como más difícil que no sé que de pronto un equipo quizás no no sé chico por llamarlo con mucho respeto salga campeón es casi excepcional en cambio acá se suele dar pero es lo que te digo yo no sale campeón porque si sale campeón por algo por algo es como los equipos de Federal A se sube y te sube el otro y después se ve bueno pero entiende 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 el gobernador entiende y te pregunto vos en en el caso este de TN tenés libertad para poder hablar nadie te condiciona digamos te sentís mira mira qué bueno qué bueno eso qué bueno eso no poder poder tener esa libertad bueno o sea la tenemos no digo como si fuera un mérito poder decir lo que uno quiere pero quiero decir está bueno que tampoco haya condicionamientos no y puedas la verdad que no no tengo ningún condicionamiento de nada eso es lo bueno cuando yo me meto a la televisión me preguntan y contestan no tengo compromiso con nadie por eso lo que hablo no hay seguramente a la gente que les molesta no les gusta nada pero qué sé yo yo soy apolítico yo no no hay que quiero que ese gobierno o otro gobierno no yo hago las cosas como tienen que ser yo soy un tipo que a ver me gusta decir lo que yo pienso que yo sé dentro de las verdades que yo me voy enterando yo lo digo hay tipo que no hay tipo que no hay tipo que no porque muchos no hablan porque tienen miedo a que me laburo o que los echen no es mi caso no es mi caso igual que los técnicos cuando me llaman a ver me van a tardar y bueno y hablan no si hablo vos sabés que no no hijo más bueno entonces no alguien más y no está en la silla entiendes está en la silla si 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 no hay que por algo no dejan a ganar y se te dice bueno si es verdad hay pocas voces si es como que vos podés pecar por acción y también por omisión no por no decir uno termina siendo cómplice cuando lo dice también en estos casos claro claro es el temor el temor siempre con el miedo siempre con el miedo así nos va por estar el tanto miedo lo que pasa es que con la selección está para todo si a veces uno se pregunta si el costo que se supone que algunos no quieren pagar no termina siendo más caro que el costo que pagarías por decirlo no porque termina siendo muy grande el dirigente no abre la boca ningún dirigente abre la boca al escale con la baterita no la saben hablar y no la saben porque hacen todo eso si agremiados tampoco agremiados tampoco si si que van a decir si vienen todos a cotillar el fútbol que van a decir pero que hagan lo que quieran si digo todos que si y voy a apoyarlo al 1 y al 2 para decir todos que si yo no yo no apoyo ni al 1 ni al 2 no me gusta en nada de lo que hacen pero nada nada ni al bar nada nada que me guste nada pero bueno lamentablemente es un país que si no pone la red no es fuerte es muy difícil después de acabar adelante y vos sabés que en un motochorro chorean todos más que nada cuando están de algo bueno pero aquí a uno la moto y no pero no se puede poner libertad y para jugar que se pongan dos motos en una moto que vaya a tono prohibido lo que tiene dos en la moto no se ponga a moto y en 10 días no tiene más dos lejos y no tenemos motochorro nada no está complicado pero bueno entonces hay varios que no le conviene ahora y Caluso te pasa a veces que en algún momento de tu vida cuando estás solo y digamos reflexionando decir bueno sabes que me bajo de esto listo y digamos como que decir doy un paso al costado te digamos te sentís como en algún momento cansado de combatir y ante una situación compleja no 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 arrepiento nunca lo que hago no 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 si va adelante y me hicieron mucho daño esta gente me hizo mucho daño pero mucho daño mucho y sin embargo lo he llevado para adelante la verdad que no me interesa voy a seguir igual y voy a morir así si no en Uruguay me hubiera cayó en la boca hacia una plancha que me cague total me pagaban en dólares y me hubieran 15.13 comía de película y no me hubiera hecho problema y sin embargo no me ha cayó en la boca no si así no me interesa me volte y dije ya tengo la plata ya tengo todo ya me voy y nada no tengo más ganas te la estás utilizando ya está y se me iba a pasar la vida me lo iba a pasar un pedazo pero no no si lo pasa todo lo que claro y seguís seguís prohibido para dirigir en el fútbol argentino esto o peor que antes peor que antes no sé equipos me bajaron de primera y nacional oh es imposible a mi ni me nombran porque tienen pánico los dirigentes nombran el hacha el hacha malvada le viene que loco que loco todo esto que injusto y con respecto a esto que pasó con bueno con aquel cántico de Fernández en la selección bueno a mi me parece que se exageró en darle esa dimensión cual es tu mirada de eso a mi me pasó hace un mes atrás lo mismo me dijeron por lo que yo lo grité que es racismo porque yo le dije al referir a una cosa porque me enojé porque me echó mal me echó dos jugadores mal también entonces bueno le dije cuando fue que me viene me echan millones porque me echan le dije digo jetón y después le dije el negro de mierda ¿entendés? pero le dije porque antes después le digo me echó mil atudos de mierda o cualquier otra cosa pero bueno eso le agarraron para el racismo vivos para ver cómo me podían sancionar en los que tienes para sancionar tenía como siete micrófonos alrededor de mi banco de suplentes tenía cámaras por todos lados estaba buscando mi hermano venía para que se me ha pedido desde aquí y bueno me buscaron por el racismo agarré y me dieron siete partidas y dije bueno gracias por todo que la cumpla el corrompo y así quedó y vos fijaste que después es como que te quieren sancionar a vos con material de ética que aparece de la nada que no tiene nada que ver que es otro país que a mí no me han venido a matraccionar en la situación que nada que material de ética acá que tenemos que no existe porque eso es que tiene una niñeta su traje si tiene es por internet de alfa de los técnicos y de alfa me mandaron agarrar argumentos para que me piden mil dólares de multa y me piden un año sin poder dirigir a ningún equipo así que yo diría ahora a ver lo que hacen con todos los jugadores de la selección que se mataron a este problema a ver que dicen que es donde están sentenciados por la preacción y a mí acá no me senten yo nadie hay muchas diferencias pero bueno yo soy Caruso y los demás son la selección o los demás a San Paoli que es un jugador que es autista que no lo dijo como maldad pero también lo pueden sentenciar pero no lo hace solamente a Caruso Lombardi porque es el que le ha hecho la dinámica porque aparece controlado diciendo verdades que le duele lo que pasa es que a veces hay un discurso políticamente correcto que es insoportable con ese criterio no se puede decir nada ni hablar nada pareciera que hay como unos jueces que son la reserva moral es lo que pasa es lo que pasa allá en la Argentina es lo que pasa por eso no dejan hablar por eso los residentes no hablan los técnicos no hablan no hay ningún ni un cargazo que abre la boca y no termina no termina ahora esto en algún momento esto tiene que cambiar no puede ser que sigamos no creo mientras se haga una selección no se va a cambiar nada porque cada vez se hace más fuerte los abrojos se hacen más fuerte vos decís si no tengas duda esperemos que esperemos que en algún momento se modifiquen estas cosas porque a veces viste que los triunfos parece que en la Argentina te dan la razón si uno gana tiene razón y si pierde no tiene ninguna a veces se confunde eso un poco y no es tan así yo suelo acertar bastante suelo acertar bastante no se equivocan mucho porque yo lo que hablo es porque lo sé si no lo hablaría la verdad es que y por suerte digamos que te pasa cuando te encontrás con los ciudadanos de a pie yo te he visto en la calle la gente te saluda te abraza te dice cosas lindas eso es desconfortante todo el tiempo todo el tiempo pidiéndome y de foto y empezó a lo que me dicen esto parece que Fafa ha logrado en su momento genio monstruo hígado animal pero bueno un poquito exagerado ya está muy bien está muy bien vos sabes que hay una frase de Freud que es muy que es muy interesante que dice que no hay nada que lo ponga más indefenso a un ser humano que recibir elogios porque uno no sabe qué decir viste que te ponen en un lugar de qué digo no me puedo quejar no me puedo quejar claro claro eso está bueno eso está bueno y en cuanto a tu salud ¿estás bien? Caruso no 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 ahora no porque me perdoné el año pasado en enero he estado tranquilo y hasta el año me he hecho el otro estudio no pasó nada y en julio me hice el estudio y parece que empezó a hacer otra vez el bicho en la cabeza lamentablemente empezó a hacer otra vez bueno esperemos que hay que pelearla esperemos que no sea nada y se solucione prontamente está creciendo en el mismo lugar que lo tenía porque en la base no podía sacar porque está en una arena que es muy complicado tocarla entonces me lo dejaron en esa puntita se van a hacer en la escala y vosotros se me pago ahora si te pregunto si tenés ganas de hablar si no te respeto por supuesto estas cosas ¿por qué surgen desde la medicina? ¿qué surgen? es como una moneda que va al aire y te cayó a vos le puede caer a cualquiera y hay una explicación digamos es como ¿de dónde surge todo esto? calculo que sí calculo que a veces algo de la masa nadie me agarré yo qué sé me tocó un peleado se desenso me salvé 10 clubes pero eso no quiere decir que vaya a los gobiernos de la cabeza por eso está con algo no sabes claro el nivel de estrés también no no se sabe de tensión porque la locura es una locura que vos te agarras en todo un partido no después te pasa faltura yo me salvé con todos los clubes que tuve la verdad que me he salgado con todos los equipos pero también quedé bastante hecho pelota sí el costo el costo es grande claro tengo que tener un poco el costo es muy grande por supuesto la presión de todo un club esperando que vos logres el objetivo también bueno sí eso debe ser debe ser tremendo más en nuestro país que viste que el descenso se toma de una manera muy trágica vos sabés que yo tengo tengo algunos familiares en Italia y me decían que bueno que las veces que la lluvia ha perdido la digamos la categoría y demás como que dentro de todo se toma con cierta naturalidad entre comillas no acá no acá no acá acá sufres te vuelven loco o sea que te tocan la cabeza en la calle te piden por favor salvá lo que pasa este agua en ella te ponen la cabeza San Caruso San Caruso claro es una manera es una manera y de vivir el tema que bueno como vivimos el fútbol también nosotros los argentinos que manera de entender el fútbol como lo entendemos a veces la manera pasional que es maravillosa y a veces nos pasamos de raya como que ya es costumbre por más que no querramos vivirla así de esta manera nosotros estamos acostumbrados a eso en la Argentina está acostumbrada por eso pasan todas las cosas exagerados exagerados en el triunfo y también en la derrota como que no hay somos así siempre estamos fastidiosos por algo nosotros siempre nos fastidia a todos pero más cuando veamos las hipotitas peor claro tal cual tal cual eso es cierto y con respecto al momento que estamos viviendo digamos por supuesto vos decías que sos apolítico y demás como ves todo eso o sea lo ves complejo ves que estamos pasando un momento complicado y que en algún momento saldrá este se le va a despejar todo esto o sos pesimista yo me acuerdo que sí yo me acuerdo que estamos estamos en un momento difícil pero bueno esto es cuestión de la de los servicios de los impuestos de lo que tú hemos trazado durante el tiempo el tema de la comida y eso es lo que está costando mucho pero además todo bien acá tenemos un montón de cosas para sacar adelante lo que pasa es que bueno podés levantar cada forma que levantás ahí es imposible claro son dos pesos que hubo 360 millones 800 millones 40 millones 200 millones de estas mamás las están pelotas y tratan en este país con todo lo que están contando siguen bien mami que hay plata en este país ¿no? sí, sí, sí no, no terrible terrible sí, es difícil es difícil realmente es muy difícil porque hay momentos que hasta uno se angustia porque decís a ver me parece que se cortó vamos a ver si podemos comunicarnos de vuelta con con Caruso a ver se cortó la comunicación esperemos a ver si podemos comunicarnos ahí está estamos de vuelta al aire Caruso se había cortado lo que pasa es como si se te complica seguir hablando avísame y terminamos no quiero porque estás entrando al canal así que no te queremos complicar no se te escucha bien no se te escucha bien que viene vale, dale genial me encanta me encanta hablar con vos te deseo buena y mucha salud que se solucione todo sabes que te queremos mucho acá en Boca Norte y siempre es un placer escucharte y siempre agradezco tu generosidad sos muy generoso con nosotros bueno un beso gracias Caruso que Dios te bendiga vos y a tu familia chau chau gracias chau chau que lindo que lindo Caruso Lombardi charlando con nosotros acaba de entrar a la TN para bueno para hacer su programa la participación en el programa de él y bueno hablar de eso del fútbol de la vida de todo ojalá que pronto pueda solucionar su tema de salud y bueno de acá hacemos votos para que eso suceda rápido que Dios y los médicos puedan encontrar la solución y que pueda seguir tranquilo disfrutando de la vida que fuerte José no que fuerte esas cosas que vos sabes que bueno nosotros que tenemos fe a veces ni siquiera con eso nos podemos entender estas cosas pero por eso le preguntaba digo que será que misterio habrá para que no toquen esas cosas no sé vos 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 como lo ves tenés alguna explicación o por lo menos no tiene explicación me parece que puede ser como decís vos a veces la moneda o a veces pasa facturas ciertas cosas pero yo creo que eso no es indistinto me parece que le puede tocar a cualquiera y depende mucho de de los estados de ánimo de la persona de las defensas y todo eso sí también como él decía imagínate seis equipos en el tema del descenso el nivel de estrés que debe ser eso debe ser terrible sí la presión que viene de arriba porque lo primero se corta por por lo más delgado que es el técnico el técnico es el culpable de todo a veces y aparte vos imaginate José o sea como él decía la gente te pone en un lugar que bueno todo bien pero no sos dios ¿entendés? ni nada que se le parezca y te pone en un lugar muy fuerte y eso que dentro de todo está bien está bien este laburando laburando en este caso de comentarista de de periodista deportivo o sea está en actividad o sea está inquieto está si está bien plantado exacto es diferente si no estuviera o sea primero que no está dirigiendo pero si no estuviera tampoco haciendo nada sería mucho peor una persona activa es cuando cuando cae principalmente es cuando deja de hacer la actividad que le gusta ¿no? y realmente tomó esta beta de periodista deportivo que realmente le está yendo muy bien claro claro sí sí tal cual vos sabés que se recibió hace unos años sí sí te estaba escuchando sí sí se recibió lo decías bueno 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 esperemos que que Caruso esté bien y que puedan encontrar la solución a y cuánto bien recuerdo cuando se hizo cuando salió campeón acá a Tigre ¿no? con Caruso que estaba venía peleando venía peleando y fue quien lo llevó al triunfo ¿no? habíamos hecho una transmisión en directo se invitó a todo el plantel acá en el club atlético Bécar te estoy hablando cuando salió campeón con Caruso y se hizo una transmisión en vivo desde ahí mirá que bueno sí 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 qué bueno eso con la gente de Tigre que transmitía acá los partidos de fútbol mirá ¿cómo llamaba el programa? ¿sigue estando ese programa? no no está porque bueno falleció quien era el productor general que era Jorge Roldán ajá el hijo hacía la transmisión Adrián Roldán hacía todo lo que es el relato y después tenía todo un equipo comentaristas y todo así que mirá vos sí sí eso ha sido un momento glorioso ¿no? de estar todos claro primero estuvo el Dale Tigre estuvo el Dale Tigre con Marcelo Buceta haciendo la la los comentarios o sea toda la transmisión de fútbol que después fue a parar se fue a a Cablevisión en esa época Canal 7 de Cablevisión y después vino Jorge Roldán que estuvo muchos años acá estuvo más de 10 años transmitiendo el fútbol y ahora en pandemia nos dejó y bueno le mandamos un saludo también a Adrián Adrián como que anímicamente no estaba a la altura como para como para seguir anímicamente ¿no? sí lógico no profesionalmente pero anímicamente no estaba en condiciones y bueno realmente perdimos el fútbol en vivo acá pero bueno y una pregunta José no sé si estoy equivocado o no los martes sigue habiendo un programa de Tigre hasta el año pasado estuvieron acá ah ok pensé que seguían sí no no este año no este año no que bueno que bueno poder haber sido protagonista de ese programa para la gente de Tigre haber sido algo sublime tal cual y aparte estuvimos en vivo desde el club hicimos el enlace y estuvimos en vivo desde acá desde el Ares transmitiendo todo lo que acontecía todo principalmente fue como un un regalo o un elogio a todos los a todos los jugadores y a todo el plantel ¿no? claro claro que bueno que bueno eso este independiente de Becker ¿no? el club en el atlético Becker el que está más llegando ya a centenario sobre Juan B. Justo sobre ah perdón 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 me confundí me confundí con el otro que está en la lateral hay un independiente de Becker que está acá al 1000 al 900 claro con ese me confundí es el que está sobre José Ingeniero sí correcto de mano derecha no ambos están sobre Juan B. Justo el independiente no pero como hay uno que para uno no tiene una entrada por por una que corta José Ingeniero estoy confundido no corta corta una calle tiene un lateral que es el independiente de Becker que es sobre calle Formosa ah tiene dos entradas tiene sobre Formosa y sobre el salón de eventos en realidad el salón de eventos es sobre Juan B. Justo y sobre Formosa tiene la canchita y el lugar ahí donde está todo el club me confundieron y el atlético tiene una sola entrada está el 250 de Juan B. Justo de Juan B. Justo perdón de Juan B. Justo sí sí está bien está bien perfecto bueno bueno buenísimo bueno vamos a los avisos institucionales José qué te parece y termina nuestro primer tiempo de Boca Norte con Caruso Lombardi qué lindo escucharlo siempre muy sincero y siempre muy honesto con su mirada sobre las cosas como aunque a veces aunque a veces se le cierren alguna puerta ¿no? sí para eso el costo que pagas es bastante caro por eso le decía el costo es bastante es bastante caro me acuerdo de una frase de John Lennon que decía que si hay alguien al que uno no puede traicionar es a uno mismo bueno de eso se trata si vos estás convencido como él o como cada uno de nosotros en alguno de los temas bueno no te podés traicionar o sea listo habrá que morir con las botas puestas no queda otra y bueno una vez más gracias Caruso Lombardi por regalarnos un ratito de tu tiempo bueno ya volvemos con Boca Norte hacemos los avisos institucionales acá con José y después volvemos con el segundo tiempo Estás en FM Lades Estás escuchando Boca Norte Boca Junior Boca Junior Gran campeón del balompié que despierta nuestro pecho de entusiasmo amor y fe tu bandera azul y oro en Europa tremoló como enseña vencedora donde quiera quien luchó Boca Norte o brinco de amor Boca Norte de luchar o brinco de amor bueno y aquí estamos en Lades 104.7 empezando el segundo tiempo de Boca Norte me quedé pensando en estas cosas que que hablaba Caruso ¿no? en esto en este tema sobre ser políticamente incorrecto opinar bueno decir lo que uno piensa no tener ningún filtro como como cuesta en todos los órdenes de la vida ¿no? como cuesta que 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 acepten las distintas opiniones en todos los ámbitos nos pasa esto no solamente en un ámbito público como es este caso nos pasa nos pasa a veces en los ambientes donde nos movemos este como como podemos como podemos manejarnos cuando alguien no está de acuerdo que como que hay casi 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 una idea de bueno si si no estás de acuerdo no opines hace silencio deja pasar no te enganche no des una batalla que no corresponda y y a mí me resulta tan este tan extraño todo esto porque si hay algo con lo cual uno va creciendo en la vida es con las diferencias uno crece a partir de las diferencias es ahí donde creces es ahí donde donde no sé con un amigo con tu pareja con con quien no sé con tu jefe con tu compañero de trabajo con quien se te ocurra eh bueno poder decir lo que pensás poder ofrecer tu mirada eh pero no para no para discutir una posición no para bueno a ver cómo hago yo para voltear tu idea o cómo haces vos para voltear la mía y entonces no 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 hablo de un diálogo abierto donde bueno pensar juntos el ejercicio de pensar juntos de de encontrar un mejor camino nos pasa nos pasa todo el tiempo claro entiendo que alguien diga si todo esto es muy lindo pero cuando está el poder de por medio el poder complica el poder tiene otras reglas y entonces bueno impone eh notifica es imperativo se lleva todo por delante y ahí es donde bueno las cosas pasan a ser de otra manera no son tan tan este igualitarias como podría ser en otro ámbito ¿no? este pero es una lástima es una lástima porque esto de de censurar a alguien o privarlo de su trabajo porque opina distinto porque empecé en el de crueldad y de y de cinismo muy 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 detestable realmente muy muy detestable me parece que todos tendríamos que tener eh el derecho de de opinar que eso no termine eh cercenándonos la posibilidad de trabajar es bueno uno uno se da cuenta cuando como como a veces algunos periodistas condicionan su su opinión eh hacen silencio con esto no estoy sacando chapa de de Robin Hood ni nada por el estilo este simplemente digo que a veces cuesta y yo soy un convencido que mientras uno haga una crítica respetuosa convencida con argumentos sin descalificar no hace falta descalificar no 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 yo estoy en contra de eso si me parece que tiene que haber una una opinión fundada ¿no? eh por lo menos de tu humilde mirada decir bueno yo pienso esto me baso en estos elementos hoy quizás mañana alguien me convenza de otra cosa y perfecto y termino cambiando opinión nos pasa a todos que que mejor que 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 contradecirnos pensar repensar las cosas cuestionarnos intentar otra mirada intentar otro otra forma de 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 entender las cosas que 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 nos ayude a a a tener eh un criterio y un análisis distinto porque no les pasa a ustedes que que muchas veces incluso ni siquiera estamos de acuerdo con uno mismo ¿no? hay temas muy controversiales hay temas muy complejos en la sociedad y que y que por momentos te parece que bueno quizás la dirección sea esta por momentos te parece que no por momentos te 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 empezás a cuestionar y por momentos ni siquiera sabés cómo entender esa esa situación eh hay temas muy yo siempre doy como ejemplo eh en la facultad y en los ámbitos donde bueno eh docentes donde doy clases que hay temas controversiales que son difíciles de encontrar eh una resolución tan clara ¿no? eh porque porque no hay no hay un no hay dos columnas que decís bueno esto es bueno o es malo o es o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo no porque no es tan lineal no es tan sencillo de no es un boca river que tenés que elegir a uno y entonces es más fácil no no acá cada cada elección tiene un costo cada elección tiene tiene una un montón de aristas que no sabés cómo contemplarlas y que a veces incluso a medida que va pasando el tiempo y las distintas este las distintas etapas de tu vida vas a vas a cambiarlas ¿no? acá no estamos hablando por supuesto de principios y valores mercantilistas que cambian de acuerdo al mejor postor no no estoy hablando de la honestidad de ir digamos este observando las cosas y ir modificando esa mirada de acuerdo a tu experiencia personal a lo que viviste a lo que te tocó este en suerte enfrentar atravesar superar cosas que te han quedado pendientes bueno y hablar del ejercicio este del rol de padre ¿no? tengo una persona conocida una amiga que dice una frase que es maravillosa que cuando uno no tiene hijos tiene muchas teorías y cuando tiene hijos tiene muchos hijos y pocas teorías es así es así a veces desde el lugar donde uno opina bueno despojado de un montón de cosas opina de una manera y cuando te toca bueno ya las opiniones van cambiando incluso ni siquiera sabes qué hacer ni cómo pensar ni cómo decir porque bueno son son de esas son de esas situaciones que como por ejemplo el tema de ser padre o de ser mamá que bueno no hay ningún manual que te lo explique no hay un curso en ninguna facultad no te van tirando líneas uno empezó siendo hijo bueno quizás eso ayuda a entender un poco pero cuando estás del otro lado del mostrador la cosa es más compleja ¿no? y yo creo que pasa por ahí y en el fútbol ni hablar en el fútbol imagínense que todo el mundo opina es materia opinable pero mientras se hable de fútbol no pasa digamos no hay problema no hay inconveniente porque es todo opinable todo todo depende del lugar y de la ventana que uno mire las cosas para poder entenderlas de una manera o de otra ¿no? después está todo lo que está alrededor de la pelotita ¿no? el negocio el poder los egos el narcisismo como bueno esto de de sentir que que seguís estando vigente y entonces bueno sentirte dueño de la pelota cuando en realidad bueno lo más importante siempre tiene que ser la pelota de fútbol ¿no? difícil difícil hay cosas que son impardonables impardonables como lo que pasó en Estados Unidos con este tema de bueno de todo ese bochorno que se generó en las plateas no sé es como no sé a veces sentís como si el negocio no no termina ni siquiera estando a la altura de las circunstancias ¿no? porque si querés hacer un buen negocio por lo menos ofrece todas las seguridades posibles para que el buen negocio también esté acompañado por bueno por la buena seguridad de las partes que lo asisten por la buena seguridad de los que forman parte de él ¿no? porque todas para vos no pueden ser no sé son situaciones muy raras que se generan y y eso bueno tiene que ver con 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 cómo somos tiene que ver con cómo somos por ahí pasa también la cosa bueno no sé porque este se me ocurrió pensar en voz alta en esto pero pero a veces me parece que estamos viviendo una época donde viste la cancelación esto de señalar este con un dedo al otro a veces cuando uno señala con un dedo al otro hay cuatro que te señalan a la voz también ojo hay que hacer un mea culpa hay que hay que también tener tener la dignidad de aceptar que bueno somos simplemente mortales que tenemos una opinión sobre las cosas y a partir de ahí bueno ver cómo podemos ir mejorando y cómo podemos ir buscando sabiduría lentamente a través de de los errores creo que se se aprende mucho más de los errores que de los aciertos porque los aciertos se supone que bueno te dejan un lugar donde no hay que repensar nada y las derrotas te llegan a cuestionar te llegan a a revisar tus conceptos a ver cómo se puede cómo puede uno encontrar otros caminos alternativos en cambio cuando vieron que bueno que el que gana en esta sociedad que vivimos tiene razón y ya está y no se discute más ganaste y a veces como digo yo y que bueno puede sonar cómico puede sonar risueño puede sonar este ridículo pero para mí es así a veces se gana perdiendo y a veces se gana este perdón a veces se gana perdiendo y a veces se pierde ganando aunque no lo crean es así no siempre las derrotas son eso a veces a veces hay derrotas que que transmiten un triunfo y y el tiempo y y todo el toda la perspectiva cuando miras para atrás y entendés algunas cosas decís mira esto que parecía ser algo que yo pensé que era una derrota termina posicionándome en un lugar de triunfo pasa les aseguro que pasa y si no los invito a que a que reflexionen a que a que piensen y a que miren hacia adentro y van a ver cuántas veces ganaron perdiendo cuando el otro queda expuesto ante una situación tramposa sin sin este sin límites sin al borde de de las reglas van a ver que es mucho más eso que otras cosas ¿no? por lo menos es es la mirada humilde que yo aporto pero acuérdense de eso a veces se gana perdiendo y a veces se pierde ganando a veces no siempre pero a veces puede puede uno darse cuenta de eso ¿no? bueno luego esta reflexión en voz alta que no sabemos por qué pero bueno sucedió y quería compartirla con ustedes vamos a volver a hablar del partido de boca de ayer no sé no sé me me resulta difícil poder poder analizar el partido sí sí me gustaría señalar bueno dedicarle un renglón ahora que me estoy acordando a a la partida de de Darío Benedetto a mí me parece que esa rescisión anticipada tendría que haber sido anticipada mucho antes me parece que Benedetto no estuvo por supuesto que reconozco las épocas digamos importantes que ha tenido que ha tenido en boca y agradezco lo que ha hecho en su momento pero me parece que esta última etapa fue digamos no 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 fue lo que lo que todos esperábamos si es que esperábamos algo no me parece que hubo algunas actitudes que que no son que no son acordes a al club donde está jugando estamos hablando de boca que es uno de los clubes más importantes del mundo y no sé si será por problemas personales por inconvenientes de él no lo sé no soy nadie para jugar eso yo como socio analizo y digo no hay cosas que que no se pueden hacer cuando vos jugás y estás tan expuesto en un club como como boca me parece que fue una buena decisión tardía pero decisión al fin de de rescindir el contrato y bueno que Beneto deje de formar parte del primer equipo como creo que hay otros más también que quizás tendrían para mí humilde mirada el ciclo terminado ¿no? pero bueno esperemos que 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 siga habiendo una una limpieza con aquellos que no estuvieron a la altura o por lo menos nos están dando lo que uno cree que tiene que dar y bueno y actitudes irresponsables y demás que que boca merece otra cosa y yo creo que los dirigentes se van a dar cuenta de eso no debe ser fácil me imagino no debe ser fácil tomar esas decisiones pero 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 me parece que hay que tomarlas a veces a veces hay que tomar esas medidas para poder también dar un ejemplo al resto ¿no? y y de esa manera bueno darnos cuenta que que quizás hay que reciclar algunas decisiones me parece muy bien y estoy totalmente de acuerdo en que boca ceda a sus jugadores a la selección me parece que está muy bien me parece que la selección tiene que ser prioridad absoluta me preocupa un poco la cantidad de lesionados que tenemos me preocupa bastante no sé cuál será la causa pero me preocupa un poco porque tener tanta gente con con lesiones y bueno y si a eso lo sumamos los que están en este momento apartados por distintas causas selección lesiones y demás bueno es complejo ¿no? el cuadro no tenemos no tenemos un menú enorme de de elementos como para poder ir armando el equipo que seguramente quiere armar Martínez ojalá que esto bueno pronto se solucione y y que de esa manera podamos ir encontrando el rumbo ¿no? me preocupa también no tener la sudamericana asegurada confío en que en que el miércoles vamos a ganar y eso bueno nos va a dar un respaldo importante nos va nos va a dar la posibilidad de seguir este creo que estamos un poco lejos en la tabla de la liga todavía no estamos en la tabla general donde tenemos que estar con respecto a la copa libertadores de 2025 por supuesto que falta mucho y hay muchas opciones muchas variantes para para entrar todavía pendientes pero bueno preocupa ¿no? preocupa siempre nos preocupan si las cosas no salen como creen que van a salir pero estamos confiados en que en que en algún momento podamos podamos encontrar el camino que tenemos que encontrar para que la senda sea la mejor ¿no? yo creo que la copa libertadores en este sentido tiene que dejar de ser una obsesión creo que nos nos termina yo creo que nos termina perjudicando más que favoreciendo esto de de que sea una obsesión por supuesto reconozco que la he cantado en la cancha no estoy diciendo que no pero últimamente la dejé de cantar en esta en esta parte porque me parece que bueno tiene que ser tiene que ser un sueño tiene que ser un objetivo pero cuando algo está cuando alguien está obsesionado con algo termina no sé termina intoxicándose un poco ese deseo ¿no? no está bueno que uno se obsesione con con algunas cosas y me parece que que sí está bueno poder poder encontrarle y la la manera de decir bueno quizás tenemos que que entender que no es fácil que no siempre se gana que en un momento nos acostumbramos a ganarla como algo fácil como bueno de pronto pasa también la selección ¿no? que pareciera que ahora es fácil ganar campeonatos copa copa del mundo en fin y no y eso son rachas son rafas que a veces se dan y a veces no se dan y bueno cuando no se dan hay que hay que seguir remando para que se den ¿no? de a poco hay que ir digamos mejorando mejorando cada cada situación mejorando cada cada recorrido de cada tramo del camino y decir bueno por donde quisimos ir quizás no haya que ir o hay que enderezar el trayecto o no decir no estamos en esto estamos estamos bien hay que repetirlo porque era un buen camino y bueno y seguir por la misma senda ¿no? no siempre cuando las cosas salen salen mal hay que tirar todo por la borda ¿no? para nada para nada hay cosas que hay que seguir adelante pero me parece que esto de obsesionarse con algo no sé me tengo tengo la sensación de que nos termina jugando en contra y y no está bueno no está bueno que que eso sea así ¿no? otra cosa que me llamó la atención es es bueno chiquito chiquito romero me parece que hay cierta responsabilidad en los goles de chiquito pero bueno ya después de después de este pequeño segmento separador que nos va a dar José vamos a hablar con Mariano Reverdito de estos y otros temas más un minuto unos segundos y ya volvemos con Boca Norte y con Mariano Reverdito estás en FMLAR y estás escuchando Boca Norte con Mariano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, y acá estamos en Boca Norte y hoy lo tenemos en línea, sí, hoy lo tenemos en línea, le dije, Mariano, Mariano, vamos a charlar al aire, me dijo, listo, ok, Mariano siempre muy generoso, Mariano Reverdito, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Cómo te va, Mike? Buenas tardes, le gusta saludarte, saludo para los oyentes, para nuestros compañeros, ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Después del miércoles esperemos continuar... Más tranquilo, más tranquilo, ¿no? Por favor. Bueno, bien, bien, todo tranquilo, Mike, todo el año. Bueno, ¿qué te parece? Empezamos por las novedades de la semana y después avanzamos hablando de lo de ayer y de lo del miércoles, ¿te parece bien? Dale, dale, hubo, bueno, hubo muy buenas noticias en esta última semana en cuanto a las otras disciplinas, ¿no? Ya que el equipo de futsal masculino le ganó 4 a 0 a Alvear y clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, así que bueno, sigue avanzando de ronda. Después el jueves, un equipo que para mí, como siempre digo, no tiene techo, no tiene límites, estoy hablando de las guerreras que volvieron a alzar una copa, en este caso el torneo previo al inicio del certamen de la división de honor. Estoy hablando de la Copa de Cides Márquez, ya que el último jueves en el Quinqueda el equipo del Tuco Ayona le ganó 3 a 0 a Estudiantes de la Plata, un partido que lo dominaron las chicas de Boca de principio a fin. Y bueno, lo dicho, entonces un nuevo título para las guerreras que no paran de levantar copas. Y ahora se viene, bueno, el torneo, uno fue la Liga Argentina y el otro es el certamen de la división de honor que, si la memoria no me falla, arrancará el próximo mes de agosto. Y el viernes, el viernes, obviamente, con una bombonerita que explotaba realmente, después de 17 años de tantas idas y venidas, tanta controversia. Y finalmente el equipo de básquet de Boca Juniors volvió a ser campeón de la Liga Nacional, dando vuelta a una serie durísima ante Instituto Atlético Central Córdoba. Recordemos que la final se juega al mejor de siete partidos. Los dos primeros juegos que se habían llevado a cabo en Córdoba habían quedado en manos del equipo cordobés. Después hubo dos partidos en la bombonerita que quedaron para Boca, ahí con la serie igualada. El quinto juego otra vez en Córdoba y ahí, como que, bueno, se dio el primer paso, ¿no? Venían de jugar toda una liga tremenda los muchachos, pero empezó a gestarse este título, este campeonato. Fue una victoria tremenda por tres puntos en Córdoba hasta llegar a la frutilla del potre el último viernes con la consagración en la bombonerita y nuevamente el básquet de Boca en lo más alto, Mike. Qué bueno, qué bueno eso. Una enorme semana y el sábado las gladiadoras, que ya se habían consagrado campeonas diez días atrás aproximadamente, completaron el Fistur con la victoria 2 a 0, ahí en el Pedro Pompilio, frente a Independiente, con la novedad que la doctora Miriam Mayorga ha decidido colgar los botines, la gran jugadora, había defendido anteriormente los colores de Guay Urquiza, después llegó a Boca, jugó en la selección argentina y demás, decidió poner punto final a su carrera como futbolista y seguramente se va a dedicar a esa hermosa profesión como lo es la medicina. Así que el agradecimiento, el salud y las felicitaciones para Miriam Mayorga, que le dijo adiós al fútbol, Mike. Qué bueno, qué bueno. Bueno, por lo menos la verdad que esos triunfos y esos logros dan un gran respaldo a estas disciplinas que algunas estaban como medias abandonadas, lamentablemente. Sí, 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 por eso yo hincapié en el básquet fundamentalmente, en el cual en estos 17 largos años, que ahora uno dice, ¿cómo pasaron? Pero fueron momentos duros, momentos complicados, momentos en los cuales Boca tuvo que pelear ahí por poder mantener la categoría y demás. Entonces, momentos muy complicados, por eso creo yo el enorme, ese desahogo, repito, no era una bombonerita que explotaba, realmente explotaba ese desahogo cuando sonó la chicharra final, que fue, digamos, como te decía, ¿no? La frutilla del postre de esta semana que pasó y el desahogo enorme después de 17 años para poner el básquet de Boca nuevamente en lo más alto, Mike. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, vos sabés que en una parte del programa yo hablaba del partido ayer, vos sabés que me está costando a veces, bueno, de lo que pasó el otro día también, digo, cuesta un poco analizar a Boca, porque es difícil, hay momentos que te duele criticar lo que pasa y por otro lado sentís que no podés, o sea, que cuesta, que cuesta entender qué nos pasa que no podemos generar buen fútbol, qué nos pasa que todo cuesta un montón, qué nos pasa que, yo, bueno, vos sabés cómo somos nosotros dos en ese sentido, no, no, digamos, estamos hablando de fútbol, nada más que de fútbol, digo, ¿no? Totalmente, sí, sí. Pero cuesta un poco, ¿no? O sea, este presente de Boca es un presente que viene desde hace un tiempo, ¿no? Parece que el avión va a remontar vuelo y de pronto, bueno, pierde altura. Es como, ¿lo ves así vos también? Sí, sí, sin ninguna duda, pero es la realidad, Mike, este, es como que justamente hiciste la descripción perfecta, no termina nunca de despegar el equipo, es así, es como cuando parece, como cuando da la sensación que cuando va a arrancar, pum, se queda. Entonces, hoy uno ve la tabla de posiciones, decimocuarto puesto, digo, bueno, con seis fechas, bueno, algo no le está saliendo del todo bien. Ayer, bueno, debutaron los, las incorporaciones, tendría que haber debutado el miércoles anterior, pero bueno, este, y bueno, pero es así, yo creo que, además, seguro que lo habremos dicho al aire, este, el principal, el rival principal que tiene Boca es Boca mismo. Es así. Entonces, creo que le falta la regularidad, porque hemos hablado también acá en el aire, en su momento, en un vivo, este, el partido bisagra fue el torneo anterior con Racing, donde el equipo sacó a relucir la personalidad, dando vuelta un resultado, goleando, y después, después de ese encuentro, hubo otros partidos en los cuales también pudo recuperarse, y nada menos, bueno, con San Lorenzo, los dos partidos con River, que uno se empató, el otro se ganó, y quizás algún otro que ahora se le escape de la memoria, ¿no? Pero le falta ahora a Boca esa regularidad. Por supuesto, los nuevos tendrán que amoldarse, vamos a ver si los que están en los Juegos Olímpicos vuelven todos, parecería que no va a ser así, pero bueno, lo decimos en potencial, porque no hay nada oficial todavía, pero, entonces, cuesta, cuesta, pero bueno, yo creo que, uno dice cuesta, como si fuese algo fácil, sabemos que no es fácil, y sabemos lo que significa la camiseta de Boca, lo que pesa la camiseta de Boca, esto dicho, a ver, con total objetividad e imparcialidad, porque no es para cualquiera la camiseta de Boca, claro. Entonces, pero bueno, es eso lo que le está faltando a este equipo para, de una vez por todas, justamente, poder despegar y poder tomar altura, Mike. Claro, pero ¿sabes qué pasa también, Mariano? ¿sabes qué siento, por ejemplo? Es muy difícil, por eso te decía esto de analizar, ¿por qué? Porque los chicos que están debutando, los chicos que vienen de abajo y demás, vos no podés, a ver, por una cuestión de respeto no podés decir nada, están empezando. Entonces, tal cual, entonces, se entiende, se entiende. Los que vienen como refuerzo, decís, bueno, se supone que se tienen que aclimatizar, hasta que empiezan a encontrarle la vuelta, digamos, ¿no? Bueno, los que vienen con una edad determinada, decís, bueno, ¿qué vino de Medel? ¿Vino el recuerdo? ¿Vino el presente? Digamos, es como que, bueno, Chiquito Romero ayer, por ejemplo, que para mí, yo, o sea, es que lo adoro, Chiquito Romero, pero para mí, los dos goles tuvo alguna responsabilidad chiquito, ¿entendés? Entonces, digo, es como, pero también hasta te cuesta criticarlo porque tenés un cariño, tenés una admiración, tenés una gratitud con él. Es como si todo, bueno, los que están lesionados, muchos lesionados, los que están en la selección, que a mí me parece perfecto que vayan a la selección, los que no llegaron a notarse en tiempo y forma, porque, no sé, algún error en el eslabón hubo, y digo, o sea, ¿entendés? Es como que se suman todas esas cosas, y vos decís, me cuesta hasta opinar, porque no quiero lastimar a nadie, pero a la vez, digo, objetivamente hay cosas que tienen que modificarse. No, seguro, seguro, pero a ver, yo creo que, porque te conozco y sé cómo pensás, y sé cómo opinás justamente, Mike, a ver, lo hacemos siempre, digo lo hacemos porque es parecido, es muy similar a mi pensamiento, siempre con respeto, obviamente, y decir que un jugador, no sé, X, culano, se equivocó, cometió un error, mientras uno lo da, con respeto, pero bueno, creo que todo eso, justamente, eso que estás diciendo, forma parte de esta regularidad que le falta al equipo, ¿no? Nombraste a Mel recién, bueno, digo, qué importante sería que pueda estar bien físicamente, porque Boca necesita una voz de mando adentro de la cancha, ¿no? Este, además de voz de mando que juegue, obviamente, ayer miraba el partido, ah, tuvo ahí un entredicho con Delgado, pero ya se ve, parecía que se venía el mundo abajo, nada, fue un, no estoy minimizando, ni mucho menos, pero cosas que pasa en un partido, nada más que eso, pero, este, entonces, bueno, una voz de mando, que creo que Boca no venía teniendo una voz enérgica de mando adentro de la cancha. Sí, pero, por ejemplo, ¿no te pareció que estuvo más preocupado en discutir con el árbitro que en jugar? Y bueno, por eso, de reciente ya pensamos más o menos, y mirá, hablaba de la parte física, por eso, bueno, justamente, tiene que estar bien físicamente, hay que ver si responde el físico, ojalá que sí, por él y por el equipo, obviamente. Entonces, sabemos, uno dice, bueno, hay que esperar, hay que esperar, pero también sabemos que los tiempos no son demasiado extensos, este campeonato va en seis fechas recién, pero tendrá que mejorar la parte física, y después, bueno, ver cómo se continúa, Mike. Pero es cierto, Boca jugó con seis fechas y está en el puesto 14 en la tabla, tiene que empezar a sumar, por lo menos una seguidilla de tres, cuatro partidos, para poder estar ahí en el pelotón de arriba. Pero bueno, ahora, dentro de 48 horas, se juega una carta muy importante, que, a ver, si uno analiza el partido anterior, ve el resultado y demás, bueno, se puede llegar a mirar con optimismo este encuentro de rebacha, pero sabemos que esto es fútbol, y que faltan 90 minutos, tienes que ir jugando y que no te garantiza absolutamente nada, ser local y demás. Uno entiende que Boca tendría que pasar. Así que, bueno, veremos por qué el rival no va a venir a regalar absolutamente nada, Mike. Sí, sí, va a jugar de contra, seguramente, que eso lo sabe hacer bastante bien, y bueno, habrá que cuidarse, digamos, en las distintas líneas, y yo creo que jugar de local también, bueno, nos va a ayudar, porque sabemos que nosotros apoyamos y, digamos, y eso lo sienten los jugadores, pero me da la sensación de, es como, ¿sabes qué me duele y qué me cansa, Mariano? Bueno, estar siempre al filo de las cosas, ¿viste? Cuando decís, estaría bueno que nos empiecen a sobrar puntos, que nos empiece a sobrar fútbol, porque todo el tiempo estamos como jugando, bueno, si no ganamos, si no tal cosa, si no tal otra, y no puede ser que estemos décimo cuarto, ¿entendés? No, claro que no, claro que no, 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 por eso te digo, sabemos también que hoy por hoy no se gana con nombres, ni con la camiseta, ni mucho menos, pero es verdad que Boca no puede estar décimo cuarto, sabemos que los rivales también juegan, eso está claro, pero es eso, Mike, es volver al comienzo de esta charla, Boca sigue tomando envión en la pista y no despega, es eso, tiene que despegar Boca, bueno, como antes, bueno, eso es el trabajo del entrenador y de su cuerpo técnico, uno puede opinar como hincha, como periodista, pero ese es el trabajo que justamente tiene que hacer el cuerpo técnico, Mike. De acuerdo, una nota de color, a ver si vos, ¿qué opinás? Viste que ayer de los cuatro goles los jugadores gritaron uno solo, no sé si notaste. Ah, bueno, sí, sí. Vos estás de acuerdo en esto de que, yo después te doy mi opinión, no sé si la escuchaste, después te doy mi opinión, pero digo, vos estás de acuerdo en que los ex jugadores de un club no griten nunca los goles, ¿cómo lo ves eso? O sea, o lo aceptás y decís, no, tendrían que gritarlo y está todo bien, no pasa nada, me falta el respeto, ¿cuál es tu mirada de eso? No, yo creo que hay formas y formas. Es lógico, uno es futbolista, yo creo que gritaría cualquier gol. Convertir un gol, si me hace elegir yo lo grito. Pero bueno, por eso digo, está también en las formas. Porque me acuerdo alguna vez, en un Boca independiente, ganaba Boca 1-0, independiente, estaba con problemas en la tabla de posiciones y demás, la vuelta con dos goles de Insúa, y Navarro montó y atajado para Independiente, el segundo gol lo grití, y le fueron con los tapones de punta al mundo de mucha gente. Digo, pero si es el arquero, por más que se hincha de Boca, es el trabajo, es el arquero de... A ver, entonces, a veces, yendo a tu pregunta, la gente piensa que porque gritás un gol, está faltando el respeto. Hay jugadores que no lo hacen, y respeto esa postura, yo los goles los gritaría siempre, pero bueno, está en la forma. A eso voy yo. Porque hacer un gol, y como ha pasado a tu ex equipo, los cargas, eso no, pero festejarlo con tus compañeros, puede ser un festejo medido, si se quiere, por llamarlo de alguna forma, pero a mí, sí, bueno, yo no fui ni voy a ser futbolista, pero yo los goles los festejaría, sí, sí. Sí, sí, coincidimos. De cuatro, uno solo se gritó. Coincidimos. Mirá, me pasó una vez, yo tengo un amigo, bueno, uno de los tantos amigos que tengo, Sonicha de River, una vez charlando con él, él estaba muy enojado, muy enojado, con Ramón Díaz, ¿te acordás cuando San Lorenzo le gana a River? Sí. Bueno, aquella epopeya, bueno. Ocho de mayo de 2007, sí, se dio miércoles, sí, sí. Exactamente. Y entonces, él me decía que le había dolido eso, y yo le decía, pero, ¿cómo te va a doler algo que el tipo está ganando un partido, que era un milagro, porque todo, daba la sensación de que no había posibilidad de que eso sucediera, le salió del alma. Entiendo que se ofenda cuando Ramón decía, yo no descendí, yo no descendí, eso sí, eso sí es de, es como para calentar. Claro, exactamente. Pero, ¿qué crees que haga un tipo de situación de ese tipo de jugadas o de circunstancias o de oportunidades? O sea, está dentro de, mientras no se agarren las pelotas y te gritan las tribunas, está hablando de cosas normales, ¿entendés? A ver, además debe haber pocos seres humanos tan hinchas de River como Ramón Guía. Ahí estaba laburando, bueno, un poquito, un paralelismo con lo que yo decía hace un ratito de Navarro Montoya, cuando jugaba para Independiente. Siempre es muy respetuoso el mono, además. Y los libertadores, que no me acuerdo si era octavo o cuarto de final, habrá una serie con dos jugadores menos, pero ¿cómo no lo va a gritar el gol? ¿Cómo no lo va a festejar? Sea contra quien sea. Así que, lo que pasa es que te digo, tiene que ver, hay formas y formas. Entonces, mientras vos lo festejes con tu gente, y respetuosa, de la manera respetuosa, lo puedes hacer tranquilamente. El tema es cuando ya vas y provocás, o mirás, bueno, o pasa con jugadores que van y gritan en una hinchada contra eso, para eso no, porque eso sí es provocar. Tal cual. Pero hay que festejarlo con la gente de uno, y disfrutar el momento, y ya está. Exacto. Y el resto, y el equipo que recibe el gol, obviamente, a nadie nos gusta que, ni a que juguemos a la bolita, que no ganen. Pero bueno, así como festejamos cuando hacemos un gol, cuando nos lo hacen, o cuando nos ganan en la bolita, hay que aguantársela. Es así, es un juego. Totalmente. Y hay que tomarlo como tal, Mike. Y también te pregunto, la partida de Darío Benedetto, digamos, ¿estás de acuerdo? ¿Hay algunos más que tendrían que seguir ese camino? ¿Cómo lo ves? A ver, Benedetto cumplió su ciclo en Boca y ya estaba terminado. Entonces, creo que dentro del contexto en el cual se dio la situación, entiendo yo que está bien, ya está. Ya no había vuelta atrás. Sí, hacía bastante que ya está, ¿no? Hacía bastante tiempo que ya está. Sí, bueno, bueno, claro, claro. Yo con los goleadores, ¿viste? Tengo a Inés, me cuesta a veces ser objetivo. Me costó con Guanchope, también en su momento. Pero, yendo a tu pregunta puntual, el ciclo de Pipa ya estaba terminado en Boca. Entonces, creo que esto es lo mejor que le pudo haber pasado a él y al club. Y en cuanto a los otros, a ver, fíjate ahora, por ejemplo, yo soy también partidario, que si tenés un futbolista y lo tenés que usar, a ver, si tenés la necesidad de usarlo, pero por más que se vaya, por más que, si tiene contrato vigente, vos fíjate, bueno, lo que le pasó a Boca ahora, no pudo usar los jugadores nuevos en Ecuador. Un montón de lesionados, jugadores en la selección. Bueno, está bien. Es la oportunidad para los chicos, para los más jóvenes, de mostrar que están a la altura. Eso está buenísimo. Pero, si vos tenés un jugador X con contrato vigente, y no lo usás, digo, ¿cuál es el...? Yo no lo entiendo, no soy dirigente, nunca fui ni lo seré. Entonces, eso yo no lo entiendo, ¿no? Y no te lo digo de Boca también, te hablo en términos generales. Si tenés un futbolista con contrato vigente, y lo necesitas, bueno, después se verá, pero en el momento es la oportunidad también para el mismo jugador, para demostrar por qué está, por qué tiene contrato con el club. Entonces, nada. O sea, mientras estén y hagan falta, yo los usaría. Si no tengo otro, si el técnico considera que no, que en lugar de un jugador X, con experiencia y demás, va un pibe porque lo ve mejor, bueno, es el técnico y para eso está contratado. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y aparte, a ver, le estamos pagando el sueldo, estamos, viste, dale. O sea, me parece que está bueno utilizarlo, como decís vos, porque es un material humano que tenemos, y está bueno que juegue, porque necesitamos que juegue. O sea, todos. Pero claro, y si el técnico te tiene relegado por todos los buenos motivos, de repente te llama, pero hoy me mato peor que antes por jugar y por demostrarle al técnico, si le mirá, me colgaste, mirá, te equivocaste, mirá, y bueno, yo lo miraría desde este lado. Por supuesto, repito, uno no soy dirigente, no soy entrenador, entonces, pero viéndolo desde afuera, yo procedería de esa manera, Maica. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo, es verdad. Bueno, esperemos que el miércoles ganemos tranquilos, que no suframos, esto de que Boca tiene que sufrir, yo no me lo banco mucho, no tiene que ser así necesariamente, ¿no te parece, Mariano? ¿Podemos dejar de sufrir en algún momento? Dale, viste. Qué pregunta, eh, pero bueno. Dale, viste, dejame. No creo que dentro de 48 horas estemos tan relajados como ahora, pero bueno. A ver, un 4 a 0 y listo, terminá. 4 a 0, los primeros 15 minutos del primer tiempo se terminó el tema, listo, otra cosa. Esto, ya, qué fácil, obvio, obvio, qué fácil. Qué unjez, pero bueno, es así. Viste como las propagandas, como las propagandas, de los pastores que dicen, deje de sufrir, bueno, listo, dejémonos de sufrir, por favor, encontremos una vuelta a esto. Con 3, 4 goles en 15 minutos y ya está, después. Y después ya empezamos a mirar a la hora para irnos a casa. Pero, pero bueno, también es cierto que cuando se sufre, si después sale todo bien, se disfruta mucho más. El tema es pasar esa, esos 90 y pico de minutos que dura, que dura el partido. Así que, pero bueno, como te decías, ¿no? Hablando también con objetividad, viendo lo que sucedió el otro día, el miércoles pasado, en Ecuador, uno mira con optimismo. Esta revancha, no hay, no se ganó nada todavía, hay que ganar, más allá de eso, hay que ganar y hay que clasificar. Así que, bueno, esperemos y ojalá que estén iluminados nuestros jugadores el miércoles y que Boca pueda estar ahí en los cuartos de final de esta Copa Sudamericana que la tiene que ganar sí o sí Boca. Así que, bueno, hay que dar el primer paso del próximo miércoles, Mike. Bueno, Marianito, gracias como siempre por tu generosidad, que me encanta compartir parte del programa con vos. Así que, sabés, que siempre lo agradezco porque es muy lindo, es muy lindo saber que cuento con vos y que todos los oyentes cuentan con vos semana tras semana. No, el agradecido soy yo, Mike. Lo digo siempre y siempre a gusto y siempre muy cómodo estando acá en Boca Norte, en nuestra casa, en FM LARES, por supuesto. Exacto. Y me encanta, me encanta, me encanta el flyer que pones todas las semanas de que en un ratito estamos al aire con vos juntos. Eso me gusta, me gusta. Sí, obvio, 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 Mike. Bueno, genio, te quiero mucho, ojalá el miércoles ganemos y bueno, y a seguir adelante siempre tenemos que creer, siempre, elegimos creer, eso está claro. Siempre, siempre, totalmente, Mike, querido. Abrazo enorme. Un cariño grande y el próximo lunes nos estamos reencontrando. Buenas semanas. Chao, Mariano, Mariano Reverdito. Muchas gracias, Mariano. Bueno, nos vamos, nos vamos, terminamos el programa, José, es así, ya estamos ahí en la línea de fuego y bueno, y como siempre decimos, este programa lo hacemos con el corazón en la boca y la voz en la radio y bueno, y terminamos con la frase que más nos gusta, esa que decimos, que decimos siempre cuando se acaba el programa, a lo boca, pero a lo boca. se vive mejor. Nos vemos la semana que viene. Chao. El programa con el corazón azul y oro.